Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, nos da el Niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, nos da el Niño Dios. Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, hoy 6 de diciembre, cuando recordamos la memoria de San Nicolás Obispo. Nicolás fue Obispo de Mira en Asia Menor, en la primera mitad del siglo IV. Ya en el siglo VI, su sepulcro quedó abrigado por una iglesia. Pero en el 1087, unos marineros de Bari se apoderaron de sus reliquias y las condujeron a su tierra. Por lo cual, Bari se ha convertido en el centro del culto a San Nicolás. Acerquémonos a esta celebración de la Eucaristía con un corazón arrepentido. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones del Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, también por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, por los bienhechores del seminario y por todas las personas que nos siguen a través de esta emisora Radio Natividad en la celebración de la Eucaristía. Oremos, mira Señor con bondad a tu pueblo y por la intercesión de San Nicolás Obispo, sálvanos de todo peligro en el camino que nos conduce a la salvación, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes, abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío, confíe siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque el doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde las pisaban los pies, donde los pies, humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios Bendito el que viene en el nombre del Señor Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombros la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Espíritu el que viene en el nombre del Señor Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta Eucaristía jueves de la primera semana del tiempo del Adviento. Y estas dos primeras semanas del tiempo del Adviento están caracterizadas porque la liturgia de la Palabra y la liturgia, toda ella, sus oraciones, sus invocaciones, sus prefacios, nos invitan a la preparación de la segunda venida del Señor. El tiempo del Adviento es tiempo de espera, una doble espera que está dividida fundamentalmente en cuatro semanas, de las cuales las dos primeras hacemos un fuerte énfasis en la preparación que los cristianos tenemos que hacer de la segunda venida de Cristo. Es uno de los misterios de nuestra fe que profesamos en el credo. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y después de la tercera semana en adelante, tercera y cuarta semana, sí comenzamos, y sobre todo a través de la Misa de Aguinaldo, a hacer una preparación para la celebración del nacimiento de Cristo en Belén. Bien, y hoy el Evangelio nos presenta esta imagen del hombre prudente y del hombre imprudente. Es decir, la prudencia que tiene que guiar nuestra vida cristiana en la espera, que junto con la Iglesia dice, ven Señor Jesús. La vida del hombre tiene que ser sensata, tiene que ser guiada por la virtud de la prudencia, es una de las cuatro virtudes teologales, perdón, es una de las cuatro virtudes cardinales de las virtudes humanas. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y son las que nos ayudan a tener a los hombres un poquito los pies por tierra. Junto a la templanza, junto a la fortaleza, junto a la justicia, la prudencia nos ayuda a ser muy humanos. El hombre que es imprudente es muy inhumano, porque entonces todas las otras virtudes van a estar desordenadas. De hecho, la prudencia es la que guía las demás virtudes. El hombre prudente en la vida es justo. El hombre prudente en la vida es fuerte para hacer el bien y alcanzarlo. El hombre prudente en la vida es templado, templado en su carácter, templado en sus decisiones, templado en su voluntad. De lo contrario, las pasiones, los vicios, los llevan al derroche. La importancia de la prudencia, pero no solamente como una virtud humana. Uno puede ser muy prudente en la vida por miedo. Uno puede ser muy prudente en la vida para solo no equivocarse. Uno puede ser muy prudente en la vida para no meterse en líos con nadie. Pero no basta solo la prudencia como virtud que nosotros podemos ejercitar, sino que tiene que ir unida a las virtudes teologales, a la fe, a la esperanza y sobre todo a la caridad. Para que esta prudencia que nos ayuda a tener los pies en la tierra, iluminada por las virtudes que vienen de Dios, que son un don del Espíritu Santo en nuestras almas, nos ayuden a tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Hay mucha gente que vive con los pies en la tierra y con el corazón amarrado al mundo. Y los lleva esta actitud precisamente a cometer injusticias, porque se convierten en juez de todo. Y ya no tienen a Dios como el juez auténtico de la verdad y del bien sobre todas las cosas. El hombre prudente construye su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. El hombre prudente es aquel que construye su casa sobre la arena. Vienen las dificultades, vienen los vientos, vienen las lluvias y su casa sucumbe, se cae. Porque fue imprudente en construir su vida, representado en la casa. La prudencia, iluminada por las virtudes teologales, se convierte para nosotros en guía. Para saber elegir el bien que tenemos que hacer. A veces ese bien es arduo, es difícil. Y entonces va a aparecer la fortaleza, guiada por la fe, la esperanza y la caridad, que nos ayuda a perseverar entonces en el bien que la prudencia nos ha ayudado a discernir. Y cuando se presentan aparentes bienes, ¿cómo saber cuál escoger? Y entonces aparece la virtud de la justicia. El hombre justo da a cada quien aquello que le corresponde. A Dios, a los demás y a nosotros mismos. La prudencia nos ayuda a dar a cada uno lo que le corresponde. El imprudente es injusto. Y su casa se caerá porque la construyó sobre la arena. Y no solamente a veces la prudencia guía la fortaleza para que perseveremos en el bien. No solamente guía la justicia para que demos a cada uno lo que corresponde. Ese es el hombre prudente. Sino que también nos hace recios de carácter. Que no significa que somos bravos. Ni que somos iracundos. Sino que significa que tenemos un poquito de dominio de nosotros mismos. Para usar bien nuestra voluntad. Prudentemente. Muchas veces usamos desordenadamente nuestra voluntad. Imprudentemente. Estamos construyendo entonces nuestra casa sobre la arena. Nuestra voluntad. Uno de los grandes fracasos. Sobre todo de las corrientes políticas totalitarias del siglo XX. Seguramente. Ha sido que se han olvidado de que el ser humano. Está marcado también por la huella del pecado original. Claro como ellos no son. Hombres de fe ni creyentes. Sino que son materialistas ateos. Piensan que el hombre es bueno simplemente por naturaleza. Y se equivocan. Se equivocan de que la voluntad del hombre. Si no está formada y ejercitada en la virtud hacia el bien. Su voluntad va a atender hacia el mal. Y por eso vemos. Cuantos en estos días. Vemos. Las largas colas en un lado y en otro. Y quejas en un lado y en otro. Porque piensan que. Van a hacer la distribución de las cosas. Que son necesarias para. La vida común de las personas y de los ciudadanos. Que lo van a hacer con justicia. ¿No? Porque la voluntad del ser humano. Tiende al mal. Y si no está formada en el bien. E iluminada y sostenida por la fe. La esperanza y la caridad. Va a ser una voluntad. Que no. No es guiada. Por la prudencia. Y que va a ser floja. No va a tener temple. Y por eso grandes injusticias. Les venden al uno. No les dan al otro. Reparten para unos. A los de los otros los sacan. Porque no hay cristianos prudentes. Porque no hay cristianos justos. Porque no hay cristianos fuertes. Porque no hay cristianos templados. Con un poquito de dominio de sí. Para hacer el bien. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Construimos sobre la arena. Y sentimos que Venezuela se nos derrumba. A veces pensamos que somos San José los hombres y la Virgen y las mujeres la Virgen. Que todos son buenos. Y no. Estamos llamados a ser santos. Pero en nosotros está la huella del pecado original que nos jala. Que nos amarra este mundo. Que nos lleva a ser imprudentes, injustos. Débiles para alcanzar el bien. ¿Cuánto hace falta hoy en Venezuela hombres que estemos decididos a construir nuestra vida, nuestra casa, sobre la roca, sobre lo estable, sobre lo justo, sobre el bien, sobre lo bueno? Pero somos imprudentes. Imprudentes. Y sobre todo, esa imprudencia nos costará muy caro delante de Dios. Y se nos reclamará delante de Dios. Porque somos inteligentes para conocer y discernir. Y también la enseñanza de la iglesia, la enseñanza que hemos recibido de nuestra familia para conocer el bien y para realizarlo. Esa roca, ese fundamento sólido que viene de Dios, que viene de Cristo, lo dejamos de un lado y construimos en la facilidad de la arena. Claro, porque mover la arena es muy fácil, pero tallar la roca para que sea apta y construir sobre ella es difícil. Y es que la vida cristiana es exigente. Hoy celebramos también nosotros a San Nicolás, que no es el Papá Noel que nosotros colocamos muchas veces en nuestras casas y que ha sido más frutas y que ha sido más fruto de la propaganda de un refresco que fruto de la iglesia. San Nicolás no es ese que anda con renos ni con un trineo volando en el cielo repartiendo regalos. Esa es una idea desfigurada de San Nicolás y una idea desfigurada de San Nicolás y de la Navidad. La Navidad es Jesús. Ese es el auténtico regalo que recibimos en la Navidad. Y San Nicolás existió. Fue un hombre, un obispo de Asia Menor. ¿Y por qué decimos que San Nicolás nos trae regalos? Porque él practicó la caridad. En aquel tiempo a San Nicolás le tocó que donar para liberar a unos niños una cierta cantidad de oro porque habían sido tomados presos por parte de los bárbaros que invadían el territorio del Imperio Romano. Y por eso ese San Nicolás, el Nicolás mártir, testigo de Cristo, es el que nosotros veneramos en la iglesia y que recordamos en el entorno a estas épocas decembrinas porque él, con la caridad, logró liberar la vida de tres niños que iban a ser vendidos. Y por eso la tradición de que San Nicolás da regalos a los niños, no por trineos, ni venados, ni cosas raras. En algunos países, todavía no en Venezuela, se pretende descristianizar la fiesta de la Navidad. Una, solamente como la ocasión en la que nos intercambiamos regalos. Otros, con el argumento solo de que son las fiestas de la época del frío, del invierno. Y cuantos ya también venezolanos y tachirenses cristianos, no hacen pesebre sin un pueblito nevado. Eso no es la Navidad. La Navidad es el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, que no es un mito, que no es un cuento, que no es una leyenda, sino que es la fe de la iglesia. Jesús que nació en medio de nosotros hace dos mil años. Los cristianos tenemos que profundizar en los misterios de nuestra fe y en nuestras celebraciones. Una de ellas, la del día de hoy, San Nicolás. El ejemplo de un obispo que por la caridad de Cristo y por su testimonio, salvó la vida de unos niños que se encontraban en peligro, porque estaban en las manos de los bárbaros que habían tomado a esta familia y que querían venderles como esclavos. Dentro de algunos días comenzarán las misas de Aguinaldo. Y desde esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén se estará celebrando la novena para la preparación del nacimiento del Hijo de Dios. Y es mucha la gente que yo sé que sigue desde sus casas, desde el lecho de su enfermedad, desde la cárcel, desde los ancianatos, desde conventos, desde casas de oración, casas religiosas, esta oración, esta novena, estas misas de Aguinaldo. Que sea entonces la ocasión para que unidos a través de la fe, de la esperanza y la caridad, reafirmemos, primero, el deseo de construir nuestra vida sobre la roca, de ser hombres prudentes, guiados por la justicia, por la fortaleza, por la templanza, e iluminados por la fe, la esperanza y la caridad. Y que seamos también, tengamos un segundo propósito, repensar, reflexionar y contemplar lo que la Iglesia nos propone para este tiempo. Dios que ha nacido en medio de nosotros y se ha hecho uno de nosotros para que Él, haciéndose hombre, el hombre pueda llegar a ser como Dios, Hijo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el principio, ahora y siempre, por los cielos, los cielos, amén. Presentemos, hermanos, a Dios Todopoderoso, las intenciones de nuestra celebración eucarística. Por toda la Iglesia, para que sea siempre fiel al misterio que Dios nos ha revelado, roguemos al Señor. Por el progreso, la paz, la justicia y el bien común de nuestro pueblo venezolano, roguemos al Señor. Por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la santificación del clero, roguemos al Señor. Por todas las familias que siguen, a través de Radio Natividad, la celebración de la Eucaristía. Por aquellos que preparan con alegría y fe su pesebre, y que van a prepararse también, junto con la oración de la novena de Aguinaldo, al nacimiento del Hijo de Dios, para que toda esta actitud de piedad les lleve al encuentro con el Hijo de Dios, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, los que estamos acá reunidos. Hoy estamos presentes en esta casa de oración. Los seminaristas, junto a los sacerdotes que trabajamos en la Casa de Formación Sacerdotal, San Juan Pablo II, que funciona en el Santuario del Santo Cristo de la Grita, para que el Señor nos bendiga y aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de todos los fieles difuntos, especialmente de nuestra hermana Carmen, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, los que nos siguen a través de Radio Natividad, colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad y de misericordia las súplicas que con fe te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos las ofrendas de pan y vino. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús, para que reciban al Niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Para que reciban al Niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Para que reciban al Niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Para que reciban al Niño Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, a la paz y a la gloria de su nombre, para que se proviene de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la festividad del Obispo San Nicolás y concédenos obtener por ellas, como lo esperamos, el auxilio de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de San Nicolás para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 dicen los querubines! ¡Santo, santo, santo, es nuestro Rey Yahvé! ¡Santo, santo, santo, es el que nos redime! Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene, en nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David, oh, sana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz y la justicia en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas, Y concédenos la paz El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos Los que van a conulgarse cerca y los que no, acompañamos con la oración y con el canto Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Con tus ojos lindos, con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, eres tú mi Dios Alma de Cristo santificanos, cuerpo de Cristo sálvanos, sangre de Cristo embriáganos, agua del costado de Cristo lávanos, pasión de Cristo confórtanos, oh mi buen Jesús óyenos, dentro de tus llagas escóndenos No permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo defiéndenos, y en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos, amén Oremos Te rogamos Señor, que el sacrificio que hemos celebrado y el sacramento que hemos recibido, al conmemorar a San Nicolás Nos ayude a obtener las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor Quiero aprovechar la oportunidad en que estamos presentes acá los seminaristas, junto a algunos formadores del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Para expresar nuestro agradecimiento por la actividad del pasado viernes 30 de noviembre, el tercer tele radio maratón Agradecer a todas las personas que contribuyeron con su aporte, con el mercado, con el material de limpieza, también con la contribución económica Pero sobre todo por aquellas personas que día a día rezan por el aumento y la perseverancia y la santificación de las vocaciones sacerdotales Y de lo que ya hemos recibido, la sagrada ordenación Dios les pague, Dios les multiplique también, también la generosidad que han tenido tantas radios, especialmente Radio Natividad En contribuir con esta actividad en favor del seminario y de las vocaciones sacerdotales El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Cristo amoroso que en la cruz clavado Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por serlo yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantado Tu real palabra has obligado a darme Los bienes cuando yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye Señor mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor antes que muera Amén Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos durante esta noche Y para eso danos tu santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén